Música No te desvelas porque no mueves No es porque no haya querido De corazón trabajaba Con mi padre el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo Música Música Como las tiendas Que van de riego A veces no había cosechado Ese salió no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con mucha tristeza Música Con envidia de la buena Yo ni me voy a ver mis amigos Vistiendo ropa de marca Chicotas de cocodrilo Como bolacha de llama Y pantalones rompidos Música 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 Música